¿Qué es la ley Omnibus? Es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo quieren rematar, quieren utilizar la plata de esa, que es de los jubilados. Hay que recordar que ese fondo se creó a través de los fondos que, cuando se analizó de vuelta el sistema jubilatorio, pasó en forma única a la ANSES. Ellos llegaron de la AFJP y esto queda para ver los desfasajes que puede haber en los haberes del sistema jubilatorio. Nosotros ya, hasta diciembre, en el año pasado perdimos el 38% del poder adquisitivo, perdimos entre los últimos 6 años más del 50% del poder adquisitivo. Y ahora, con la inflación que hubo en el mes de diciembre, enero, y que va a haber ahora en enero, vamos a tener una pérdida sustancial del poder adquisitivo de los jubilados. Si la propuesta es empezar a actualizarla a través de los precios al consumidor, como estaba propuesto a partir del mes de abril, igual va a dejar al sector pasivo de nuestro país, de los que dependen de ANSES, en una situación de una calamidad tremenda. Ya el 80% de los jubilados están por debajo de la línea de pobreza en sus ingresos. Pero esto no fue lo que pasó ni lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, y lo que dice en cuanto a los derechos de los adultos mayores, la legislación nacional y supranacional de los derechos del adulto mayor.